Universidad Informa estuvo presente en estos tres días de elecciones universitarias en las cuales la comunidad elegía a sus representantes para Consejo Superior y Consejo Directivo. Más de 12.000 personas estuvieron habilitadas para votar y tras unos reñidos resultados estuvimos hablando con los candidatos electos. Y fue bastante, trabajamos bastante todos, no solo yo, sino toda la facción de Ingeniería. Trabajamos mucho, así que fue firme. ¿Qué significa para la agrupación haber ganado los consejeros superiores de casi todas las facultades, Distrito Único y también los centros de estudiantes, mantener la conducción? Y bastante impactante porque hace mucho que venimos metiendo mucha pila y bueno, no lo esperábamos. Muy bien anduvimos en estas elecciones, mejor de lo que esperábamos. ¿Ya tienen pensado en algunas líneas puntuales para impulsar ante el Consejo Superior? Sí, sí, las propuestas que teníamos, supongo que ahora vamos a empezar a trabajar con esto y bueno, veremos si puede llegar en puerto. Son propuestas largas sobre todo, pero con mucho trabajo se pueden llegar. Bueno, la idea es siempre estar articulando con los grados de todas las facultades para que los proyectos que se presenten y las actividades que presentemos al Superior y que podamos estar haciendo representen la mayor cantidad de graduados y acerquen sobre todo a la mayor cantidad de graduados a la universidad, a la participación y también a la universidad como parte de la sociedad. ¿Cómo fue la conformación de este grupo de graduados teniendo en cuenta que siempre es el claustro más complicado a la hora de participar en la elección? Bueno, es una lista de distintas facultades con la mayor cantidad de facultades posible, con también investigadores, con gente con graduados del medio, sin ninguna relación con la universidad, así que una lista sumamente amplia con graduados de humana, de agronomía veterinaria y de la facultad económica. El desafío es fortalecer la vinculación con la universidad de los graduados, recrear instancias de trabajo y de formación para los graduados para que también sean parte de esta universidad. Exactamente, acercar a los graduados a la actividad de la universidad y sobre todo a las articulaciones de la universidad, con el pueblo, con los barrios, con los barrios de la ciudad y con la región, con la problemática de la región. ¡Gracias!